Este día es muy especial porque a nivel internacional hoy se celebra el Día de la Enfermera. Es una profesión que es muy noble, que aparte de dar cuidado nos permite interactuar con el prójimo y más que nada pues ayudarle a recuperar su salud, que eso es lo más importante. Entonces hoy es en este día, pues aprovechamos también para reconocer la labor que todas mis compañeras y pues yo también tenemos la dicha de ejercer esta profesión. Muy importante, hemos transitado, tenemos una historia ahí que data desde el siglo XIX. Ahorita ya Enfermera está viviendo en la actualidad una nueva época. Estamos enfrente de una globalización que nos invita a estudiar, a trabajar. Son nuevos campos de práctica a los cuales nosotros tenemos que adaptarlos y para los cuales necesitamos una muy buena preparación. Pues para nosotros forma parte muy importante de nuestra labor, el que se nos reconozca, ya que día con día pues estamos frente a la atención del paciente y esto reconforta nuestra actitud de servicio. El mejor reconocimiento que nos pudieran dar en este día pues es la gratitud. La gratitud no tiene precio y es algo que pues solamente es una satisfacción muy personal y que con esa uno se considera bien. Mira, yo creo que primero el reconocimiento tiene que ser venir ya dentro del gremio de la profesión. Nosotros los tenemos que reconocer como profesionales del cuidado. Nuestro objeto de estudio es el cuidado y como tal tenemos que reconocernos. A partir de ahí la sociedad tendría también que empezar a reconocernos como una profesión. Todas las profesiones tienen una razón de ser en la sociedad. Tenemos un objetivo. Nuestro objetivo como profesión es cuidar. Nosotros somos los profesionales expertos en el cuidado. Entonces un mayor reconocimiento claro de la sociedad y claro que vaya de la mano con las prestaciones, con los salarios justos, porque nosotros cuidamos de los seres humanos. Yo creo que el mejor reconocimiento para nosotros es la calidad percibida por nuestros pacientes. Que nuestros pacientes se sientan a gusto con el cuidado y que nos den un gracias. Pues en realidad no, creo que no cambiaría nada. Solamente tal vez algunas experiencias porque pues al final, como todo en toda profesión tiene sus lados buenos y sus lados malos. A veces aunque uno quiera dar lo mejor de uno, a veces por las circunstancias o por cosas ajenas a uno, pues no se permite dar completamente el cuidado como uno quisiera. Entonces tal vez si estuvieran mis manos cambiar esa parte, probablemente lo haría. No, yo creo que dentro de las cuatro áreas básicas que tenemos, la gestión, la docencia, la investigación, la asistencial es de los más importantes, el poder servir y cuidar a personas, yo creo que ahí está en la clave de la calidad de vida de muchas de ellas. Seguramente que el cuidado te lleva a una mejor calidad de vida. Y un orgullo, perdón, poder contribuir a ese cuidado. No, absolutamente nada. Estoy muy contento con lo que hago. Pues el mejor mensaje que les puedo dar es que se cuiden, que cuiden su salud, porque nos gustaría verlos acá afuera y no en un área hospitalaria donde está en peligro su vida. Yo creo que ellos nos van a ir reconociendo, yo creo que la misma sociedad se viene dando cuenta de las funciones tan amplias, tan grandes y tan importantes que tiene la enfermería. No nada más en la asistencial, que es la parte más importante que se conoce de una enfermera, de un enfermero, sino también está la docencia, también está la gestión y también está la investigación. Yo creo que nos estamos abriendo paso ahí, poco a poco, pero yo en lo personal siento que nuestra profesión se está fortaleciendo. Pues que sean comprensibles, que sean comprensibles porque damos nuestro 100% todos los días. Entonces, no es sencillo, es un trabajo complejo. Lo hacemos con amor, con mucha dedicación. Entonces, téngannos un poquito de paciencia. Nada más felicitar a todas mis colegas, a todos nuestros compañeros de trabajo y de la labor diaria y muchas gracias a ustedes por reconocernos también. Pues mira, qué bueno que tocas el tema. Yo creo que día con día nos vamos abriendo paso en esta profesión que generalmente es de mujeres y pues el reconocimiento para los hombres ha sido bastante bueno, bastante aceptación. Creo que hoy estamos de igual a igual respecto a los hombres y las mujeres y pues eso es algo bueno. Pues les mando un abrazo a todas mis colegas, a todos mis alumnos y exalumnos. Les mando un abrazo sincero desde lo más profundo de mi corazón y espero que se pasen un bonito día.